La casa de brisa cambiamos con talento y distinción Pues justo de sobra tenemos para la decoración Y mientras que yo voy largando, traba lengua sin parar Vosotras cambiaste su mando de bechío y de falsa ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Y cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Y cómo me las maravillaría yo? En la piedra de masacarajo, masacaban mis niñas los ajos Y ajo de maca ya piedra y piedra de maca ya arajo Y la maca que no se te olvide porque si no estás colado ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo? Yo tenía un arcón que tenía un tronzo y troncito Coconzo y cocoyito Penca y pencajo Debajo de la penca un brajo Debajo del brajo una graja Debajo de la graja una tiraja Detrás de la tiraja un huerto Detrás del huerto una caja Encima de la caja una baraja Pa' que jueguen a las ocho los tineros con gran mañá Don Alonso Caña y cocho Doña Juana Cocho y caña ¿Y cómo me las maravillaría yo? ¿Y cómo me las maravillaría yo? ¿Y cómo me las maravillaría yo? ¡Difícilísimo! En tres platos de trigo comían tres tristes tigres trigo ¿Y cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo? La caja está ya preparada Y mis niñas de impresión Y yo maramaravillada Como dueña de Hermesón ¡Ay! ¿Cómo me las maravillaría yo? ¡Rum! ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo? ¡Rum! ¿Y cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo? ¡Yo!